La alarma ha saltado cogiéndonos por sorpresa. Justin Bieber y Selena Gomez podrían haber roto. La pareja que lleva saliendo más de un año y medio ha mostrado públicamente su amor en los últimos tiempos, lo que también ha despertado muchas envidias y rencores por parte de algunos enemigos. De cualquier forma, Twitter es siempre una pista de la intimidad de muchos famosos y en este caso nos lleva a pensar que puedan haber puesto fin a su relación. La sospecha de una posible ruptura ha llegado tras un misterioso tuit de Justin en el que daba las gracias por el tiempo que había tenido con cierta persona sin especificar ningún nombre y continuaba diciendo que ahora tenía que seguir adelante. Sin embargo, pocos minutos después, como por arte de magia, dicho tuit desapareció. Según la revista OK, la relación podría haberse enfriado debido a sus apretadas agendas y a que apenas tienen tiempo de estar juntos. Bieber está inmerso en la promoción de su último álbum y Selena rueda su última película de Getaway. Desde hace más de un mes no se les ha visto juntos y sabemos lo extraño que es en ellos ya que Selena y Justin solían dejarse fotografiar semana tras semana. Por el momento seguimos con la incógnita de si habrá sido simplemente una discusión o si realmente el rey del pop adolescente ha cortado definitivamente con su novia. Sin duda habrá más de una Bieber fan que espera como agua de mayo la noticia de que su ídolo vuelve a estar soltero.